5 formas de quitar rayones de bolígrafo de la pared Es muy difícil en la casa que haya niño que no tenga rayones en la pared porque a ellos les encanta desarrollar su creatividad donde sea para que ya no tenga que preocuparte por controlarlo y pueda dejarlo desplegar su creatividad En este video te explico 5 formas de quitar rayones de bolígrafo de la pared sin salir de casa Tus paredes se verán como nuevas, toma nota Pero antes dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 1. Gel antibacterial Te imaginaba que el gel que utiliza para limpiar tus manos te iba a servir para quitar las manchas de la pared Hmm, yo tampoco Toma un poco de este producto con las yemas de tu dedo y espárselo por las manchas Déjalo actuar un par de minutos y luego toma un trapo humedecido con agua para terminar de quitarlo Listo Número 2. Sprall para el cabello Toda mujer coqueta tiene uno en casa y de seguro tu no eres la excepción También puede utilizar un antitranspirante que tenga alcohol como ingrediente o simplemente el alcohol isopropílico que tiene en el botiquín de casa Haz el mismo proceso que con el anterior producto Número 3. Pasta de diente blanca Aunque no lo crea, la pasta de diente es más poderosa de lo que parece Toma un poco de este producto y espárselo en la mancha Deja que actúe y la asolva Luego, una vez seca, solo tendrás que quitarla, barrerle el polvo que quedó y listo Número 4. Bicarbonato de sodio y agua Seguramente ya has oído hablar del bicarbonato de sodio y sus usos en la limpieza Y si no, te recomiendo que los conozcas aquí porque este producto es genial, económico y natural Haz una pasta con el bicarbonato y un poco de agua Toma un cepillo de diente viejo que ya no utilice y esparce la pasta por la mancha cepillando Número 5. Detergente líquido o en polvo Toma un recipiente con Sprall que tenga en casa y mezcla allí un poco de agua con detergente Luego rocía la mancha y espera 5 minutos a que actúe sobre ella Finalmente, pasa un trapo limpio mojado en agua caliente Repite el proceso hasta que la mancha se esfume completamente Lo intentarás en casa Si esta idea para remover mancha y rayones de bolígrafo de tu pared te dieron resultado Compártelo con otras madres, amigas que seguro te lo agradecerán de por vida Sigamos desarrollando la creatividad de nuestros niños Sin preocupaciones